Hola Ben, hola 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 Vamos a hacerlo rápidamente El club de este está grabando El que viene de un desafío ante su primo Y además de ganarle Estamos hablando del colectivero El de cabiza celeste con la Tazún Del que Reykjero le acaba de ganar al primo Y planteó desafío para Vicente Señoras y señores Guapo como pocos llega El macho argentino El colectivero Tito Tito Moral Moral Así está todavía ahí Entra con Tito No dejaron entrar a los colectiveros Pero metió a su hijo Cuidado, cuidado por favor Cuidado señores Vino con Tito Señores, es una lucha especial, claro Leo Moral esporteño, metro setenta y cuatro Ciento diecisiete kilos Y en favorito la palanca El piso Dejen chicos en su casa y vengan a luchar ustedes Para que trae el pobre Tito, si ya una vez tuvo que sufrir ¿Sabes lo que pasa? Que a vos no te acompaña ni para las alegrías Menos para sufrir Por favor no se ha olvidado Por favor Vos andas solo como loco malo Sí, adiós gracias ¿Por qué? ¿Y usted? Yo lo he acompañado por mí, ¿con cuál es tu problema? Te lo obliga a su hijo a venir Yo no lo obligo, él acompaña su modelo Su ejemplo, su ídolo, su todo Que soy yo, el macho más argentino Pobrecito Tito Tito Momento de presentarlo Viene el alza con una victoria en Lucas Directamente de Neville El maradona de la lucha Este en realidad Este programa Este desafío Viene después Del que Viloni peleó contra Contra el primo Y contra Laura Viloni Conjunto a la Moniquita Conjunto a la Paz El que todo lo puede Señoras y señores A dos puntos del puntero Si ganas queda Como único líder ¿Qué? Señoras y señores Este video Se lo puso Si lo puedo hacer A hija Ingresando al público, cuando esa moto suena, la alegría de la noche, se contraña toda la tribuna, y ya mañana grabar directamente el único video que voy a grabar con ti, se presenten. Ya están dejando que le parabola a la cita. ¿Quién va a morir? ¿Los van a morir? ¿Los van a morir? Miran solo tres fechas, ¿cómo estás? Soy bárbaro, pero no pienso en los puntos, siempre pienso en mi cabellera, pero no la pienso en verdad. Si perdés se te va la cabellera, así que más que ahora Babilonia, para sostener esto que... Por eso está en cámara, en velocidad rápida y bien. ...caracteriza, agarra. Cuidado todo a mi batir para no perder la cabellera, que me da fuerza. Suerte y fuerza, suerte y fuerza. Ahí va el campeón del pueblo, señoras y señores. Señoras, no puede tirar agua. Cuidado, por favor. Mientras habla Babilonia, escupilla la tribuna. Vamos, Vicente, arriba del ring. Mientras van preparando las cijas, mientras van preparando los elementos, señores. Ahí está, Loni, señores, ya. Le frota el estudio, Octavio. Estadurísimo, y si con un... Lo había visto antes, pero sabía que la bola le aportó a esa blanca. Cabello contra Cabello. Más que Morán contra el... ¡No, no, 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 no. ¡Uy, que abandono prematuro de Morán! ¡Vamos, todos los morales! ¡Vamos, vamos, va a estar el link de este vídeo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no. Comienza la soberbía de Morán, cambio insultos con el árbitro, está cansado del Cornadis y le dice no me toque, que no está en el colectivo, no está en el colectivo, señor Morán. Ese colectivo sin luces, que ahora viaja a la sanada los jueves y los domingos. Señores, lo ablanda Viloni, lo castiga en la pierna. Está mal ahora el campeón del pueblo, la gente grita Viloni, le tuerce el brazo y lo exprime. Otra vez más, le queda levantar la pierna, la gente grita Viloni. Ahí está, con presión del brazo, lo tiene volante. Atención, en una tijera, hay palanca, hay palanca, no hay puesta, señores. Está levantado Viloni, está levantado Viloni. Le aclara a Cornadis, al colectivero puede zafar, señores, el delillo quizá. Le duele la lucha y está dominando Viloni. Busca el desgarro muscular sobre Viloni, parece un tanque lanzado al ataque, tipo Viloni. El colectivero de Barracas, tratando de salvar su cabello, lo levanta. ¡Oh, luna, su previo hombro! Lo rompió todo. Buenísima, uno, dos, sale Viloni, señor. Había un hombro en el aire, no puede contar ahí. Lo toma del cabello, la gente está en arrecida con el colectivero. Lo va a llevar a rincón, lo tira y va Viloni. Le duele la lucha, domina a Morán, que le mete un codazo tremendo en la cara. Le dio vuelta al rostro. El colectivero de la cabellera, Viloni. No puede más, señores, Morán, no puede más Viloni. Están los dos muy codrodidos y va, señores. Sigue dominando por todo el colectivero. Y sigue más pesado. Va a rematar Morán. Perderá la cabellera Vicente Viloni. Lo que nunca creíamos. Morán es más pesado. Lo que nunca creíamos, Eduardo. Señores, está el afilador. Esa más que... No, no, Morán. No tienen las cuerdas. Y va Viloni. Y rebota. Y va Viloni. Y va Viloni. Y va Viloni. Le duele la cabeza. Vuelve a la cabeza. Fueron a un topecazo. Va a definir Morán. Señoras y señores. Un momento histórico. Va a abandonar Viloni. Va a abandonar. Va a perder su cabellera. A ver, señores. Lo tiene en el brazo. Todo para Morán. De golpe abandona, señores. Vamos a ver, señores y señores. No hay aire. Nunca lo síguelo. Se caen los dos. Sopaco de Morán. Sopaco de Viloni. El que cae no se levanta. El que cae no se levanta. Lo tiene Vicente. Ahora nunca. Ahora nunca, Vicente. Quiere más aguante y más pesado físico Viloni, señores. Lo va a boxear. Lo va a boxear y le apunta. Lo va a boxear y le da. Se cae, se cae. Se cae y se va. Y se va arriba de la mesa de Sanchele. Cuidado con la computadora, señor. Distinto que le dice vamos, papi. Ahí está, señor. Ahí está, Morán. Lo rompe todo bien. Escapado. Transpirado. Lo rompe todo bien. Lo rompe todo bien. Que es calentado por toda la gente. Y va y rebota. Y va Viloni. Demolición de Viloni. Es el momento, Vicente. Veremos si tiene fuerza. No quiere acomodar el encordado. Pero un chere quiere parar la lucha. No puede más, señores. No puede más, Morán. Lo va a tirar Viloni. Lo va a tirar Viloni. No sabe ni dónde está parado. Está asentado, amigo. No ha parado, te aviso. Hay que ponerlo en el chileiro para parar por arriba. Claro. Arrancó la cabeza. Señoras y señores. Ojo. Ojo que no se levanta ninguno. Vemos quién mete arriba la cuenta de tres. No puede haber empate. No puede haber empate. No puede haber empate. ¡Vamos, Vicente! O se corta el pelo uno, o se corta el pelo uno. ¡Conmulsión a Maren! No puede haber empate, señores. Reacciona Morales fuerte. Reacciona Morales fuerte. Yo no me podía levantar. Yo no podría, Osvaldo. Y va Viloni. ¡Va Viloni! ¡Va! Le rompió las piernas. Le rompió las piernas. Va a definir Vicente. No puede más. Le rompió. Va a definir Viloni. Qué aire, y va Viloni, señores. Y un caliente le pide el vuelo del Águila Rubia. Sí, 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 sí. Y va, señores. No puede más Morales. Le va a cortar el pelo Viloni a Morales. Señores, eso es lo que más vea. La victoria de Viloni, cuente, cuente. Uno, dos, tres. Ganó, ganó, ganó. Arró. Arró. ¡Va Viloni! Me corta el pelo, señores. Para Morales ganó Viloni. Lucha tremenda. Salvó todo Vicente Los tres puntos Que lo dejan ahí a un paso de balón Salvó la cabellera, salvó el aimote Y salvó ese honor Y esa rivalidad La clave estuvo en el rincón No fue a buscar bilón y a un moral sin sentido Lo tomó de la cabeza Y lo bajó desde la tercera en una subred No aguantó el colectilero No pudo recuperarse de esa Señores, la ceremonia del corte de cabello Tijera, peluquera y mosteo Aquí estamos Con un título moral que se dispone A pagar su apuesta, su desafío Por favor, retiremos esta agua Por favor, el agua Por favor, se sientan amables Ahí está Bilóni, te hago entrega ¿Está bien, moral? ¿Está dispuesto a cumplir? Salí con esto desde la primera vez Que subiste a este rinc Y hoy me voy a dar el gusto De dejarte la cabeza como una rodilla Señores Esto ya lo sufrió a manos de la masa En años anteriores Ok, jornadis Ok, chiquito Está llorando Contégan al chico Contégan al chico Vamos, bilóni Máquina de sentida El otro Acción plena, señoras y señores Se va a cobrar la apuesta Vicente, bilóni Morales está entregado Está mirando a Tijito Morales está entregado Contégan al chico, peucheles Tranquilo, tijito Un teque lío cuando está a Bulba Perdía el bigote Conténgalo Cuidado, bilóni ¿Qué pasa, bilóni? Yo cuido, bilóni Vicente lo está mirando Parece que no se lo quiere cortar Lo está mirando a Tijito ¿Qué pasa, bilóni? Lo está mirando a Tijito Lo llama, lo llama a Tijito El abrazo de bilóni Con el hijo de Moral ¿Qué pasa, me emocionó? Nos estamos emocionándole El abrazo de Vicente Con el hijo de Moral En pleno llanto Dale, cortá el pelo ahí En pleno llanto Nos hace llorar, bilóni, señores Tito Moral y su hijo Una lucha tremenda No lo traigo más, dice Vicente No me cansa, señores ¿Sabes qué? Es la primera vez que te voy a llamar por tu nombre Porque obviamente demostraste que sos un hombre A margen de que me ganaste bien la lucha Sos un tipo de código Un hombre de código Señores Momento emocionante El 100% lucha De acá De acá De acá De acá Hemos emocionado junto a su hijo Y el gesto de Bilóni Que realmente lo enaltece Como un gran campeón del pueblo De esta zona De gran padre Moral Esto habla muy bien de vos Vicente De la lucha ¿Qué importa si Moral queda pelado o no? ¿Quién te suma? ¿Quién te suma? En nada Buena acción Buen gesto Vicente Te felicito Lo hice por Titito Así que Quiero agradecer a Titito La oportunidad que me dio De demostrar una vez más A Cari Barrino Que es el cariño De un hijo con el padre Que eso no tiene precio Así que Titito Te llevas todo mi respeto Soy Señoras y señores Este final es muy feliz Algo más para decir Vicente Vení por acá Acercate un poquito más para acá Que nos estamos despidiendo Para mí Ya estaríamos Esta situación Me ha superado a mí también Bueno La situación que acabo de vivir Hace rato Tengo rondando una idea en mi cabeza Salga quien salga campeón He decidido retirarme de la lucha ¡Está loco! ¿Por qué? Me gustaría hacerlo En un luna apart Pará Pará porque son muchas cosas Vos decís que te retirás Cuando termine este campeonato Quedan tres fechas nada más Sostenés tu decisión Por ahora Vos te querés retirar Sí, ya lo tomé Con lo de hoy Me terminé de convencer No soporto La gente no quiere que te retires Viloni El público quiere tenerte por siempre Y no sé los motivos No sé los motivos que te lleven a tomar esta decisión Pero la reacción del público es genuina Viloni no se va Te grita la tribuna ¿Por qué te querrías? ¡Viloni no se va! ¡Viloni no se va! Yo la verdad que Ni me hubiese gustado Haber podido ir al programa ¿Por qué te querrías retirarte? Nunca pude ir El motivo es simple Acabo de volver a ver llorar a un niño Por mi culpa Cada combate Que pierdo Veo su tala sufrir Y cada vez me lo soporto menos Preferiría romper un hueso Y no verlo llorar a ustedes Creo que llegó el momento Pero se rompe los huesos El 12 de diciembre Está confirmado el cierre de año De 100% de lucha en vivo en el Lunapark Falta poco menos de un mes Te propongo que nos des la posibilidad De reflexionar De pensarlo Y en todo caso Comunicar por sí o por no En ese Lunapark Para cerrar el año Su decisión de continuar O de retirarte ¿Te parece bien? Mi decisión ya está totalmente tomada El 12 de diciembre Claro, ellos querían hacer una sexta temporada Pero no pudieron El 12 de diciembre en el Lunapark Como bien decíamos Pensalo Pensalo, decente Pensá en nosotros Pensá en tu gente Pensá en el público Sin suyo La idea está totalmente decidida El 12 de diciembre Voy a dar mi despedida en el Lunapark Salga o no salga campeón de este campeonato Sea quien sea Espero que me den la oportunidad El 12 de diciembre De por lo menos Retirarme con el cinturón Arriba Bien argentino Y quiero decirles algo más Pase lo que pase Esté donde estés Ustedes Siempre Pero para siempre Van a ser mi fuerza Suscribirse Y activar la campanita Tremendo Leo Tremendo Quiero hacer la despedida del año Pero finalmente La despedida será de Miloni en el Luna Qué manera de terminar eso Y qué triste noticia estamos haciendo Pura noticia triste Y para realmente Para cerrar el programa de la jornada de hoy Quedamos choqueados Con esta declaración de Miloni primero Tremendo